¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Pues a ver si podéis hacerme el El favor, ¿vale? De suscribiros todos A lo que... A ver si lo levantamos Obviamente aquí voy a hablar de Videojuegos, ¿vale? Pero, obviamente Se haría el canal secundario y así me Apoyáis y quizás Si os gusta como hablo, os entretenga ¿No? Igual, aunque no se interese en un principio El tema de los videojuegos ¿Vale? Vale, vale, vale Vale, vale Tanto vale Mira, pues tenemos unos cuantos Más suscriptores, muchas gracias gente Ya os digo, aquí voy a subir Varios videos diarios, o sea, no tanto Como en este canal Pero sí que le voy a dar caña, ¿vale? Yo creo que mínimo voy a subir dos videos diarios ¿Vale? Yo creo que mínimo sí Y al estilo mío Pues nada, vamos Vamos a hablar de Cosas Y acabamos de hablar de Warner Tengo una noticia La cual yo ya la dije en su día Que se venía Fui muy insultado Muy insultado Porque me llamaban Hater Loco Eso no va a Pasar Aunque mostraba Como siempre Las pruebas en Pantalla Pues ha Pasado Lo voy a enseñar ahora Es vergonzoso A mí me resulta Incluso Asqueroso Pero Bueno Os lo voy a enseñar ¿Vale? Y quiero que Me digáis lo que Lo que os parece ¿Vale? A ver si lo podemos ver En un Hostia Que foco de luz Dios A ver si me carga Vale Esto es No es un rumor Esto es la propia Dezenation ¿Vale? Cuenta Oficial de Dezenation Pues una publicación De La mesa de trabajo De Dan Didio El editor en jefe Y no sé si lo podéis ver Vamos a hacerlo un poquito Más grande Si lo entendéis Yo ahora os lo Explico ¿Vale? Que lo que yo dije Hace unos meses Al final Ha pasado Han modificado La línea de tiempo Oficial De Deze Comics Hacía falta Nada Lo Lo Le pidió Alguien No ¿De qué sirve? Para nada Pero ahora mismo Wonder Woman Es la primera Superhéroe De Deze Hasta ahora mismo El primer Superhéroe Era Superman Como era Lógico ¿Vale? Con Superman Empezó todo Pero ahora Se les ha metido En la cabeza A los de Warner AT&T Time Warner DC Comics Son de Warner Que meterle En la cabeza A los chiquillos Y a las personas Que Wonder Woman Es lo más importante De Deze Esto ya no creo Ni que sea Ni por feminismo Ni cosas extremas Esto es Porque le van a dar La importancia De Wonder Woman En el cine La quieren traspasar A los cómics ¿Vale? Porque esto Tampoco es necesario O sea Quiero decir El éxito Del cine De Wonder Woman Está yo creo Más que garantizado Pero esto A los cómics ¿Qué afecta? ¿Realmente Afecta en algo Al cómic A la narrativa A las historias? No Pero A nivel de marketing De palabrería Wonder Woman Es la primera heroína De los cómics Es una forma De cambiar La historia De manera Artificial Cuando DC Tendría que tener Orgullo De que su personaje O uno de sus personajes En este caso Superman Sea El primer Superhéroe De la historia Tanto A nivel real Por escrito Como en la propia Línea de tiempo De DC Comics Yo creo Que esto Es una forma De rebajarse De Bilependiar De denigrar A la gran S A Superman Ya luego Si quieres Bueno Te pones Ahí A A Batman Después Pero 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 ¿Por qué Mover todo esto? ¿Qué sentido tiene? Porque Vamos a ser sinceros A nivel de coherencia Del fan de cómic Se la suda No lo entiendo Alguien puede Explicarme esto Solo voy a leer El comentario Que parezca Que lo explica De manera coherente ¿Vale? ¿Alguien entiende esto? No voy a leer Ni comentarios En contra No, no Ya sabemos Que a ver El agente cuerda Va a estar en contra Pero hablo Solo quiero leer Algún comentario Que me diga Oye Oye Pues Julio Puede ser por esto Nadie ¿No? ¿Para qué nadie? Es que no El único sentido Que le veo Es que A nivel de marketing Darle la importancia De Wonder Woman En los cómics Aunque Wonder Woman Entre los fanáticos Ya tenía mucha importancia Pero Y alguien me dirá No Porque Es que Julio Ella es la primera Superhéroe Porque tiene miles de años No, no No es eso No, no No es eso En la nueva cronología De DC Indica Que ella fue Lo primero que salió ¿Vale? Y que El mundo Como que ya la conocía Y luego A partir de ahí Ella inspiró A los demás héroes Pues no Yo la verdad Es que estas cosas No las entiendo Es que No 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 tiene sentido No tiene ningún sentido Esto Pero bueno Esto yo creo que Tampoco hay mucha más Explicación ¿No? Warner Echando por tierra A Superman Y a Batman Muchos haters míos Me dicen No No te metas con ellos Que ellos saben Lo que hacen Bueno pues Ellos sabrán En lo que hacen Yo como fan de Batman Y de Superman No 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 entiendo esto No entiendo En que beneficia A Wonder Woman O al mundo De los cómics Pero bueno Ya está Vamos a pasar A otra Cosita ¿Vale? Vale Ellos sabrán Ellos sabrán Bueno Que aburrido Que aburrido ¡Gracias!